Nos encontramos en el salón del cacao y el chocolate con la señora Rosaura. Ella es dueña de Juan Laura, una empresa de chocolates. Bueno, nosotros somos una empresa familiar de Pichari Cusco. Tenemos más de 50 años produciendo cacao y desde el 2017 elaboramos chocolates del árbol a la barra. Y pues es Juan Laura porque nosotros queremos rescatar al agricultor del campo. Juan Laura es mi padre. ¿Y ustedes producen todo a base de cacao? Sí, mira, nosotros producimos granos de cacao, derivados de cacao y también chocolates trabajados con cepas puras de cacao nativo. Ya que nuestro objetivo es rescatar el cacao nativo y poderlo presentar en una barra de chocolate, así como los mejores vinos. Dígame, ¿y qué productos tienen ustedes ahora en el salón del cacao y el chocolate? Hemos traído toda nuestra gama de chocolates y también hemos traído pues la jalea de cacao que es elaborada con el jugo de la fruta fresca de cacao, polvo de cacao, nips de cacao y nuestra línea de chocolates de cobertura para los reposteros, los chefs que pueden hacer sus celebraciones. Sé que han obtenido un premio últimamente. Sí, tuvimos la fortuna de poder recibir un reconocimiento a nuestro trabajo en equipo. Ganamos los premios APA, que son los premios elaborados de los chocolates al origen en París. Fue un concurso bastante reñido y fue grata la noticia de poder recibir la medalla de oro. Y también hoy en el salón del cacao y chocolate hemos ganado el sexto puesto para los mejores granos del Perú. ¿Dónde les ubican? Bueno, nos pueden encontrar en cualquiera de las redes como arroba de chocolate farmer y pues pueden hacer sus órdenes. Hacemos envíos a todo el Perú y también exportamos. Así es que con toda tranquilidad escríbanos por el Instagram, por el Facebook, hacemos venta de delivery. También estamos en tiendas especializadas como el Exquisito Delicatesium aquí en Lima.